Marta Guadalupe Martínez es diputada con licencia por El Verde y aspira a la presidencia municipal de Simo Joven. Dejó el Congreso del Estado por 125 días y en su lugar quedó la suplente Olga Mabel López Pérez, a quien está extorsionando y violentando, al pedirle el 70% de su sueldo, equivalente a unos 98 mil pesos al mes. La señora se acerca a mí, me pide el 70% del sueldo y de los emolumentos o la dieta de la cual yo estoy percibiendo para que la señora pueda continuar con su trabajo. Aunado al anterior, también me pide que yo sostenga dentro del legislativo a su asesor, que también se presenta como su pareja. Obviamente yo no voy a acceder ante sus reclamos, ante sus exigencias, ni ante sus amenazas. La diputada suplente Olga Mabel López se manifestó afuera del Congreso del Estado, donde ha elaborado 24 años con dos denuncias. Una ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la violencia política en razón de género y una más ante la Fiscalía General del Estado por el delito de extorsión, el cual está tipificado en el artículo 300 del Código Penal, con prisión de 5 a 10 años y una multa de 500 días de salario. Y no es justo que como compañeras también tengamos que estar luchando contra las mismas compañeras. No lo considero correcto, por eso asistí a la autoridad y también le pido a mis compañeras legisladoras de esta legislatura y de este Congreso que nos volteen a ver a todas las diputadas que acabamos de asumir el encargo. Que no soy la única que está pasando por esta violencia, que habemos más, pero que tenemos miedo de levantar la voz, de hacernos visibles. Narró que una vez que asumió el cargo de diputada suplente, Marta Guadalupe Martínez comenzó con la extorsión y hasta le mandó un número de cuenta para depositarle la dieta. De lo contrario, la ha amenazado que renunciará a la licencia para volver a ocupar el cargo de diputada propietaria. He estado siendo violentada, amenazada y estoy siendo extorsionada a través de mensajes de WhatsApp donde la señora me da un número de cuenta donde quiere que yo le deposite la cantidad de dinero que ella me ha pedido. Ese es un delito. Mabel López se decidió a denunciar por la vía legal y la mediática porque aseguró que la presión de la extorsión ha subido de tono. Es el moche de la dieta que ordinariamente ella cree que voy a acceder a sus amenazas y como no me presté a ello, ella el día de ayer mandó a una de sus secretarias que estuvo trabajando con ella de nombre de Ana Luza Vines en donde me da 12 horas para retirarme del Congreso porque no soy ya diputada. Entonces creo yo que tampoco mis compañeras que siempre hemos trabajado aquí tienen ese derecho de correrme de un trabajo en el cual ha sido mi casa y seguirá siendo mi casa porque soy trabajadora de base de gobierno del Estado. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.